Atrocidades en el mundo, informe del Departamento de Estado. El Congreso hizo de la prevención de atrocidades como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra una prioridad hace unos años. El secretario de Estado, Anthony Blinken, subrayó una diferencia en el informe de prevención de este año. Este año, por primera vez, el informe ofrece relatos directos y detallados de las atrocidades que tienen lugar en países concretos como Birmania, Etiopía, China y Siria. Birmania o Myanmar y China encabezan la lista de alto riesgo. El informe dice que Estados Unidos está trabajando con sus aliados para impedir que el régimen militar mate a los manifestantes y para que devuelva el poder al gobierno elegido democráticamente. Blinken también reafirma en su calificación a la persecución del Partido Comunista Chino a los musulmanes uigures como un genocidio y un crimen contra la humanidad. Pero este informe trata de prevenir estas atrocidades. Los reporteros se preguntan cómo podría producirse el cambio en Xinjiang si el régimen se niega a cooperar. Lamentamos totalmente la negativa del gobierno chino, en primer lugar, a dejar entrar a la gente para ver lo que está ocurriendo en esa situación. Estamos manteniendo, como usted dijo, la presión con nuestros socios internacionales sobre China, tanto para que deje entrar a observadores como para que cambie su comportamiento. Y no puede ser solo por parte de Estados Unidos, tiene que ser con nuestros socios de todo el mundo. Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios chinos y prohibió productos relacionados con las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. Estamos siendo censurados. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Hallarás el enlace en la descripción.